Bueno, tenemos que el presidente se mudó para Santiago de los caballeros, que es la ciudad corazón, la ciudad que produce todo el alimento que consume la sociedad dominicana y que merece siempre un respeto grande por su papel en el desarrollo nacional. Allí cayó un aguacero de apaga y vámonos que provocó la suspensión del acto al aire libre programado para el 16 de agosto frente al monumento a los héroes de la restauración. Lamentablemente, porque aquí parece que venía, el pueblo se iba a tirar a la calle, por lo que pudimos apreciar en medio del agua, aquello se diluyó y rápidamente pusieron en práctica el plan B, que fue meter a toda la gente que pudieron en el teatro Apolo de Santiago. Definitivamente que aquello se reventó y vimos a un presidente bajar tranquilo y pronunciar un discurso de 51 minutos que hay que reconocer que fue una pieza sobria que resumió en gran medida los logros en materia de salud, en materia de la pandemia, cómo encontró un país cerrado, cómo encontró un país postrado en la pandemia y logró recuperar la economía, pero también cómo encontró un país desfalcado, destrozado por el desfalco a los recursos públicos que fue la peor pandemia y cómo la justicia nació de una manera soberbia, sobria, de manera independiente, de tal forma que parece ser que hay una era nueva, una restauración del poder judicial en la en el 159 aniversario de la restauración de la independencia. Creo que es el logro más importante, al margen de cualquier otra historia que se pueda contar en los dos años de dura crisis moral, de dura crisis sanitaria y de dura crisis económica que ha tenido que sobrepasar, como ningún otro jefe de estado, el gobierno de Luis Abinader. De manera que hay que subrayar algunos puntos de este discurso, de esta pieza, en la que puso de relieve que, por ejemplo, la carretera que va a unir la autopista Duarte, que tiene seis carriles, se está reconstruyendo a 14 carriles. No dijo el presupuesto, pero sí se sabe que hay grandes economías con relación a las inversiones que hacían las pasadas autoridades. Por ejemplo, un caso específico fue el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que la gente tenga una idea de cómo se están gerenciando los recursos del estado. Lo que costó construir un parqueo en la UAS en el 2011, dijo Luis Abinader, está sirviendo para construir tres universidades, tres extensiones de la UAS. Eso es grave, eso indica el despilfarro, lo que costó el metro de Santo Domingo, la primera línea que hizo Leonel Fernández. Al precio de hoy, está por un 25 por ciento más económico que lo que hizo esa administración. Qué tragedia más grande, señores. Y eso es lo que hay que valorar y hay que entender que están haciéndose cosas más rápido, en menos tiempo y por menor costo. Una demostración de eficiencia, de manejo de los recursos con responsabilidad. Y eso es lo que importa. Pero además de eso, la cárcel es llena de esos presos que merecían estar presos hace tiempo. Eso es lo que hay que reconocer en este momento. Dificultades con los precios, sí. Dificultades con la economía, sí. Aquí en Nueva York, ¿qué estamos mirando? Los supermercados son infiernos ahora mismo. ¿Quién creó esa crisis? La guerra de Ucrania. ¿Y cómo se ha enfrentado la crisis allá? Subsidiando el combustible, que lo denumeró detalladamente, poniendo todo un plan de abaratamiento de precios en ingresos y vendiendo productos a precios menos costosos en los mismos supermercados una vez a la semana. Creo que se creció el gobernante, el presidente, se se elevó más, se consolidó más con esta pieza y mostró garras, agallas, dándole latigazos indirectamente a los opositores que quieren exhibir molleros cuando están totalmente anémicos, totalmente destruidos por su deterioro moral y que no tienen autoridad. Por más que quieran vender un discurso, no tienen soluciones a nada porque pasaron y desfalcaron el estado y no tienen autoridad ni siquiera para vender lo poco que pudieron haber hecho bien o que robaron hasta la saciedad. Compadre. Sí, mire, discutiblemente que en el día de ayer, 159 aniversario de la gesta restauradora hubieron unas 10 provincias que fueron declaradas en estado de emergencia por la cantidad de lluvia que estuvo cayendo en toda esa parte del Cibao y noroeste que motivó a que los actos del presidente, ya el compadre lo ha dicho, se fueran al teatro, del gran teatro del Cibao, la gran arena. Y allí se dio un acto de irrespeto cuando los policías municipales estuvieron despegando y separando una serie de de pronunciamiento que decía la reelección del presidente. Sabemos que en el caso de Santiago y cualquier parte, el alcalde es el anfitrión del presidente sin importar la bandería política. Abel Martínez lo que hace es que bloquea porque tiene aspiraciones dentro del PLD y allí mandó a los policías municipales a que quitaran cualquier propaganda que hablara de la elección de Luis Abinader. yo lo que quiero y voy a ver a partir de ahora cuando Abel Martínez o cualquiera PLD está vaya y oye a los pueblos que no lleven promociones que no lleven promociones y el otro aspecto a considerar es que ayer Santiago sirvió de inspiración para que Luis Abinader se montara en el tren de la reelección. Eso quedó ahí plasmado. Con el pedido masivo cuando terminaba de hablar el presidente salía la voz de cuatro años más Luis Abinader la reelección. Eso quedó claro ahí. Y nadie me venga a América con cuentos que iba. No, 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 no. Ya el tramo de los dos años de gobierno que falta. Esto es pura candela. El opositor. Entonces Luis tiene que definirse ya porque ha dicho que está evaluando. Ya eso está evaluado. Luis Abinader es que tiene que ir para que el PRM vuelva y continúe. Eso no es de que María estaba lavando y el jabón se lo llevó al río. No, no, no. Eso es así. Entonces permítanme, compadre y amigos televidentes, citar a José Ingenieros, un italiano argentino, médico, psicólogo, filósofo, filólogo, que sabemos que en el 1913 publicó el libro El Hombre Medióquere. Y permítanme citar lo siguiente, lo que dice en el libro que lo estuve leyendo. Un hombre mediocre no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por tradición. Dice la otra cita. Que el hombre mediocre. Querré está en una lucha contra el idealista por encima interna y opera desesperadamente toda acción noble. Porque sabe que su existencia depende de que el idealista nunca sea reconocido y de que no se le ponga por encima de sí mismo. Yo cito esto. Para darle un sombrero a quien quiera ponérselo. Porque el hombre mediocre. No ve virtudes. Sino que huele defectos. Y lo digo. Porque miraos. Los dos años de gobierno de Luis Abinader han estado disparándole Leonel Fernández, Danilo Medina, con una visión mediocre. Tienen temor a ser ocultado con el trabajo de visión moderna, de progreso y apertura que ha tenido Luis Abinader. Totalmente diferente a esos tocaudillos que nadie puede tocar. Y hay aquel que se acerque. Ellos censuran todo. Fíjense. Porque han tenido dos modelos de gobierno. Que solamente ellos lo entienden. Y todo lo que esté fuera de ahí. Está mal. Y por eso es que no entienden a un gobierno. Que es de milenium. Un gobierno y un presidente que tiene una visión. Que se va a Colombia. Que se va a Chile. Que se va a Costa Rica. Que están mandando ayuda a Cuba. Y ellos no entienden eso. Porque son atrasados. Y no permite que nadie le quiera hacer sombra. Y es la visión de un hombre mediocre. Usted sabe lo que es 20 años. O 12 años. Con un peaje sombra. Que mantenía empobrecido al país. Y llega Luis Abinader y se empantalona. Y resuelve ese problema. Habla. De que en dos ocasiones ya se ha extendido. Lo que es el metro. Como una obra magnífica. Pero a qué precio. A qué precio andino. Andino. El ideólogo. Oiga. El metro cúbico. Los atoros momentos lineal. 25% menos. Que hace 15 años. A dónde iba ese dinero. Es la pregunta que me hago. Pero de qué sirve. Todos esos proyectos. Que ellos estaban enarbolando. Para enriquecer sectores determinados. Porque no había un soporte jurídico. Porque no fueron capaces. O conveniencia. De pasar leyes. Que estaban guardadas ahí. La ley de feidecomiso. Y miren cómo pasó. La ley de extensión de dominio. Que la manejaron a Santojo. Para no caer preso. Pero pasó. Y si comienza a seguir enumerando. Señores. No voy a terminar. Glorificando. A Luis Abinader. Con la designación. Y el nombramiento. De un ministerio público independiente. Aunque ellos no crean. Y miren la consecuencia ahí. Las cárceles están llenas. De ladrones. De defalcadores. Y de que se quejan. Y ustedes han escuchado. En algún momento. A Danilo Medina. Y a Leonel Fernández. En referencia a eso. No. Y uno se pregunta. ¿Por qué? Porque son cómplices. Porque ellos fueron los que sirvieron. De caso de cultivo. Para el enriquecimiento. De todos esos ladrones. De cuello blanco. Y hoy. Lo ha demostrado. El presidente. Luis Abinader. Que aunque no haya mencionado. A los dominicanos. Del exterior. Que yo creo que merecemos. Ese espacio. Compadre. Fue una pieza. Y que el dominicano. Tiene que tener. Los ojos abiertos. Ya inmediatamente. Salió una encuesta. En el día de hoy. Una encuesta fantasma. Proyectando. A Leonel Fernández. Por encima. Con 47%. Señores. Usted sabe. Qué vagabundería es esa. Qué chalartanería. Abusando. De la inteligencia. Del dominicano. Que ya no quiere. Pica pica. Que lo que quiere es. Institucionalidad. Y es un mensaje. Claro. Para la misma gente. Del PRM. Que se está instupando. El dedo. Grande. Del pie derecho. Perdiendo tiempo. Ahí. Hoy se ha iniciado. Mi compadre. Y amigos. Televidentes. El recorrido. De los últimos. Dos años. De este periodo. De Luis Abinader. Con la reelección. Que ha bloqueado. Más claro. De ahí. No canto. Un callo. Si va. Eño. Y si sigue. Luis. Compadre. Como va. Yo me voy a montar. En ese bendito. Treinta. Y a mí no me importa. Que me juzguen. Que me digan. Bocina. Que me digan. No, no. Si sirve. Lo apoyo. Yo. Porque nosotros. Eso es lo que hacemos. Que defendemos. La institucionalidad. Para que la mayoría. De los jodillos. De la República Dominicana. Puedan vivir mejor. En contra de todos los ladrones. Que veinte años. Enriquecieron. Y defalcaron el poder. Mi compadre. Hoy. Así es que estoy hoy. Díganme que soy reeleccionista. A mí no me importa. Pero voy para allá. Cómo no compadre. Fue una pieza sin desperdicio. No hay dudas. Y vamos a seguir. De cerca. Los acontecimientos. Que todavía. Están por producirse. Con motivo de este. Dieciséis. De agosto. Vamos a la pausa comercial. Y regresamos. Con más. Entre líderes.